¿A tu te querías sentar en el puesto de las patas? Si, yo me quería sentar en el puesto de adelante para tener una oportunidad de dialogar con los pasajeros pero me impidieron, los mismos capitales me impidieron que por seguridad, porque quedaba muy aquí de la puerta, entonces que por seguridad me echaron para atrás y ahí comenzaron los planes a fallarme de mano porque yo deseaba era dialogar con las personas para decirle la situación mía por esa razón fue que llamé la zapata le comenté mi situación de que quería que me ayudara a la presencia del presidente y la cúpula que yo quería que fuera al avión a recibirme para explicarle mi situación